El director de la Policía Nacional de Honduras ha dicho en las últimas declaraciones que ha disminuido la tasa de homicidios en Honduras durante este tiempo. Hombre, no puede ser más mentiroso, fíjate, no puede ser más mentiroso. Yo vivo en Honduras, no vivo en Pénjamo, no vivo en la Luna, vivo en Honduras. Me transporto en buzos urbanos, a Pincel, en el 11, o a Pata, como decimos en Honduras. No vengas con chabacanadas. Fíjate que vos, como director de la Policía Nacional, sos el que menos sabes cómo está la tasa de criminalidad en Honduras. O por lo menos, en tu intención para quedar bien, para decir que estás haciendo tu trabajo, que no lo estás haciendo, estás maquillando los resultados de homicidios en Honduras. Y no se trata de que es que le estamos bolcoteando el gobierno a Xiomara Castro porque no es ni ella la que manda, sino Mel. No seas mentiroso, Gustavo Sánchez Velásquez. Ya tu apellido me señala a mí de quién sos familiar de otros pícaros que han estado al frente de la Secretaría de Seguridad. Porque lamentablemente, factor común en todo gobierno, ya sea cachureco, liberal y melista, que siempre eligen a los mismos pícaros como jefes de la Policía Nacional. Pícaros familiares de otros pícaros. Se van los pícaros, dejan a los primos, dejan a los sobrinos, dejan a los tíos. Gustavo Sánchez Velásquez. Ustedes vienen a lavarse las manos con que te fuiste a sacar un curso allá a Estados Unidos, a otro país, con nuestro dinero, después venís a tirártelas de que lo sabes todo. La tasa de criminalidad en Honduras no ha bajado, ha aumentado. Y si vos no sabes, como jefe de la Policía Nacional, que ha aumentado, es porque la estás maquillando o porque no sabes, porque caminas con 50 guardaespaldas en prados blindadas. No sabes lo que realmente está padeciendo la escala básica, ni las fuerzas armadas que andan en las calles contra la criminalidad, porque vos no sabes nada de esto. Solo estás en oficinas esperando que otros te hagan tu trabajo. Ramón Sabión no ha disminuido la criminalidad en Honduras. Al contrario, con el gobierno, o el patrocinio, o más que todo la protección de Ramón Sabión, los ministros, los jefes de las Fuerzas Armadas, hablamos de oficiales, de estrellitas y de soles, con el auspicio de todos ustedes que el crimen organizado ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado? Porque ustedes siguen galardonando a los mismos pícaros que dirigen el crimen organizado. Por ejemplo, hay muchos, hay muchos oficiales que están coludidos con el crimen organizado, se les descubrió en fragancia, en fragancia, en delitos, supuestamente fueron depurados, pero no fueron depurados, solo fueron llevados a otra instancia del Estado. Por ejemplo, la ATIC, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Ahí hay muchos oficiales que fueron hallados robando carros, que fueron asaltando en secuestros, y ellos no fueron depurados, sino que los mismos oficiales de alto rango, para que no los picharan, como decimos la policía, o sea, para que no los apiaran, los trasladaron a otra dependencia del Estado. Y son esos mismos pícaros que plantan evidencia, ahorita que el mismo vos, Velázquez, dijiste, y sabión de oficiales que están implantando evidencia, pues estos oficiales están puestos en la ATIC, en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y algunos en DIPOL, son los mismos policías que fueron allegados en fragancia, en delitos, pero no dijeron que habían salido depurados en el Estado de depuración, pero realmente volvieron a ser reintegrados, con todos sus derechos y con todas sus picardías, porque nunca, nunca enfrentaron un proceso penal, como debían de haberlo hecho, porque ustedes los protegieron. Así que no vengas con pajas, Sánchez Velázquez, de que el crimen ha disminuido, porque yo como policía, y sobre todo como ciudadano de calle, ciudadano que camine en las calles, buscando trabajo, buscando una oportunidad para subsistir, conozco la realidad, y el crimen ha aumentado, y ha aumentado con el beneficio, o con el beneplácito de ustedes, porque el crimen organizado, es dirigido desde la cúpula policial, y desde la cúpula militar, ellos dirigen el crimen organizado, y simplemente cambiaron de mando. Con el gobierno del narcotraficante, Juan Orlando Hernández, el crimen organizado lo dirigía, Julián Pacheco Tinoco, aquel apellido Díaz, durante este tiempo, no voy a decir que lo dirige Sabillón, pero sí voy a decir, que gracias a Sabillón, el crimen continúa, porque no está erradicando, el crimen organizado, no está atacando, el crimen organizado, desde sus raíces, y desde sus raíces, no es desde la Mara 13, o la Mara 18, desde sus raíces, es desde el comisionado general, para abajo, porque la mera cabeza, del crimen organizado, es un comisionado general, un comisionado, un subcomisionado, un comisario, un subinspector, un inspector, todos estos son la cabeza, del crimen organizado, que ustedes protegen, porque son familiares de ustedes, amigos, o conocidos.